Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles muy rápidamente, es un video que espero que no se me salga a las manos y se vaya muy largo, en el que les quiero compartir para todos aquellos que hayan estado buscando una tarjeta débito, cripto, sin custodia, esta es la información que han estado esperando, me incluyo como uno de los que he estado esperando esta información. Yo acá en el canal tengo varios videos con tarjetas débito y cuentas de ahorro para los que les ha interesado cómo monetizar su cripto. Aquí encuentran muchas alternativas, pero esta a la que les vengo a hablar hoy es bastante novedosa porque ya lo vamos a ver. Entonces, antes de empezar, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones para mantenerse al día con las actualizaciones, no les cuesta absolutamente nada, pueden ayudarme muchísimo a que el algoritmo siga recomendando el contenido de este canal a más personas. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Esta tarjeta la produce una empresa, una compañía llamada Civic, y es la primera tarjeta instantánea con la que podemos usar nuestra cripto para comprar en cualquier lugar, en cualquier instante y en cualquier país. Y la forma en que opera esta tarjeta es lo que es realmente impresionante. Entonces, vamos a verlo de esta manera muy simple. Como les decía, vamos a ver un corto video de menos de un minuto para que se entienda mucho mejor, pero antes de eso quiero darles los fundamentales, la información más importante, porque esta es la primera tarjeta prepagada sin custodia de la industria, respaldada a nivel mundial por las redes globales de Visa y Mastercard. Con Civic, tus activos digitales están listos para gastarse en segundos, brindándote comodidad instantánea e inigualable. Estas son las características principales de la cartera de criptomonedas al mundo. Entonces, ya les explico cómo es su funcionamiento, pero activar la tarjeta Civic en segundos para usarla de forma inmediata e instantánea para hacer compras diarias transfiriendo fondos desde tu cartera de cripto sin esperar autorizaciones bancarias ni aprobaciones de tarjeta. Tú controlas tus fondos y controlas cómo los gastas. Entonces, al tener este control y conectar esta tarjeta a nuestra wallet sin custodia por parte de un tercero o un operador, pues nuestra privacidad y autonomía son primordiales. Obvio que tiene unos topes, si nos pasamos de unos topes, ya tenemos que hacer un KYC y ya les voy a avisar eso y responder esas preguntas. Y esto es lo que más me llamó la atención. Cero tarifas, libertad total. Mantén el control de tus criptomonedas con la tarjeta sin custodia de Civic, asegurando autonomía y seguridad en tus gastos cripto. Entonces, podemos comprar en dólares, podemos comprar en cualquier lugar, y al instante, una fácil configuración. Y aquí es donde quiero compartirles el video, que es muy sencillo de ver, y en tres pasos lo vamos a entender cómo opera. Entonces, el primer paso es crear nuestra cuenta, verificar nuestro correo electrónico. El segundo paso es conectar nuestra wallet, la cual podemos utilizar Metamask, Binance Wallet, Phantom Wallet, y tercero, escoger el país desde donde el cual estamos solicitando la tarjeta, para poder pedir la tarjeta y que nos llegue a nuestro domicilio, la cual cuesta 25 dólares. Eso es lo que cuesta la tarjeta. Y listo, eso es todo. Tres pasos para obtener nuestra tarjeta. Podemos asociarla a nuestro Apple Pay o a nuestro Google Pay. Entonces, está bien interesante esto. Pasos súper fáciles. Aquí miremos como lo más importante, Las preguntas más importantes. ¿Qué criptomoneda puedo utilizar para fondear la tarjeta? USDC. Aquí está la respuesta. ¿En qué países se acepta la Civic David Card? En más de 138 países y territorios donde Visa y Mastercard son bienvenidos. Entonces, ya esa restricción de que su país no está ahí, pero aquí podemos ver la lista completa de los países que permiten la expedición de esta tarjeta sin ningún problema. Esta es la lista completa de los 148 países en total. Si en su país no aceptan Mastercard, pues búsquelo a ver si está en Visa y viceversa. De esta manera, yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted pueda contrarrestar o corroborar esta información. ¿Qué carteras puedo usar para fondear mi tarjeta? Entonces, esto es lo interesante. Podemos fondear nuestra tarjeta débito desde Metamask, desde la BNB Wallet o desde la Phantom Wallet. ¿Por qué se puede fondear la Civic David Card usando la red de Solana o usando la Ethereum Virtual Machine para cualquiera de estas wallets que funcionen dentro de la Ethereum Virtual Machine? ¿Cuáles son las tarifas para pedir a usar la tarjeta? La Civic Instantánea es la primera y única tarjeta sin tarifas. Esto significa que no hay tarifas de inscripción, sin tarifas de conversión de divisas extranjeras, sin tarifas de transacción. Sin embargo, sí se aplica una tarifa de manejo y envío físico. O sea, el envío, obvio, lo tienen que pagar el suscriptor. ¿Puedo usar la Civic Instantánea para compras en línea? Claro, sin ningún problema, se puede usar. ¿Qué debo hacer si mi tarjeta se pierde o es robada? Pues hay que denunciarla y anularla y pedir una nueva. Bueno, hay límites de gasto y aquí es donde está lo más importante que hay que revisar. Voy a maximizar un poco este tamaño para que usted lo pueda leer sin problemas. Para acomodar diversas necesidades de gasto, la Civic Instantánea ofrece límites generosos. Puede gastar hasta 10 mil dólares en 24 horas. Ten en cuenta que al pedir una tarjeta de mayor valor de esto, sí se requiere realizar un KYC. Para tarjetas valoradas hasta 2.500 requerimos sólo tu nombre, dirección y correo electrónico. Y eso es todo. De ahí para arriba ya se requiere llenar el KYC. Entonces, esto es justo lo que quería contarles. ¿Cómo es el funcionamiento? Ah, miremos rápido los países. Entonces, estos son los países donde se aceptan las tarjetas Visa. Sí, ahí están todos los 118 países. Y si en su país no funciona Visa, pues debe validar si lo acepta Mastercard. Entonces, yo les dejo el enlace para que cada uno de ustedes, dependiendo del país que esté viendo este contenido, lo invito a que se suscriba si aún no se ha suscrito, que le dé un like. No le cuesta absolutamente nada y sí me ayuda un montón para que este contenido pueda llegar a más personas. Y ahora miremos la interfaz. Una vez que usted ha creado su cuenta con su correo electrónico, yo le dejo un enlace de referido en la descripción del video. Por si quiere apoyar al canal, simplemente use ese enlace referido para crear su cuenta. No le cuesta absolutamente nada. Y está apoyando en la creación de contenido de valor como este. Y en este momento, ¿qué es lo que debo hacer una vez que cree mi cuenta? Ya lo que hago es entrar acá en el menú. Bueno, primero miremos el dashboard, ¿no? Aquí nos muestra el balance que tenemos, las compras que hemos realizado y los movimientos que hemos hecho en el día de hoy. Podemos ver todas las transacciones aquí, el histórico completo, ¿sí? Pero como es la primera vez que entramos, lo primero que tenemos que hacer es entrar a Wallet y conectarnos. Entonces aquí, cuando vamos a conectarnos, tenemos las dos opciones de las que les hablaba hace un momento. O usando la red de Solana, o usando la Ethereum Virtual Machine. Entonces, si voy a utilizar la red de Solana, solo me da la opción de Phantom. Si voy a utilizar la opción de la Ethereum Virtual Machine, me puedo conectar con Metamask. Me puedo conectar con la BitWallet. Si usted es usuario de este exchange, pues va a tener mayor facilidad. Si es usuario de Binance Wallet, también. Y Wallet Connect. Entonces, yo aquí me puedo conectar con mi SafePal. Realizo el proceso. O me puedo conectar con Solana y usando Phantom. Entonces, es así de simple. Ya el paso siguiente, ¿cuál es? Colocar 25 dólares en USDC para pedir la tarjeta. Y una vez que les llegue la tarjeta, ya usted puede hacer las compras que quiera. Entonces, voy a mostrarles simplemente cómo es el logueo. Voy a hacerlo con la Phantom. Se puede hacer con cualquiera de las dos. Y apruebo la conexión, la solicitud de conexión con CivicCard o CardCivic. Y de esta manera ya estoy dentro de CivicCard conectado con mi tarjeta. Entonces, aquí simplemente ya le puedo decir adicionar fondos. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Tener disponibilidad de USDC. Le pongo los fondos para pedir la tarjeta. Y hago el pedido de la tarjeta física a mi dirección de residencia. Y ya, ese es todo el proceso. De ahí en adelante, simplemente es cargarle fondos cada vez que yo quiera hacer compras, operaciones o transacciones de cualquier índole. Puedo hacer retiros en cajeros automáticos suscritos a Visa y MasterCard, a la TRM del día. Lo cual es fabuloso porque es tener liquidez en cualquier lugar con esta tarjeta. Y conectándose a las dos blockchains más usadas, como lo es Solana y la Ethereum Virtual Machine. Mi sugerencia es hágalo en Solana por los fees. Recuerde que los fees en Ethereum están por las nubes. Mi sugerencia es que usted utilice a Solana. Y recuerde que a Solana lo puede utilizar con la Phantom o con la SafePal, si tiene su SafePal o si tiene la Ledger Nano o la Trezor, dependiendo la wallet que usted use para manejar sus Solanas. Aquí lo importante es que lo puede hacer directamente a través de su Phantom Wallet, que es muy sencilla de crear. Recuerden que la puede colocar en su navegador. Es el plugin que usted ya simplemente lo instala. Y ahí ya tiene su Phantom trabajando sin ningún problema. Para mí esta es la mejor forma de hacerlo, la más económica. Y como podemos fondearla solo cuando la necesitemos, así de fácil, podemos fondearla y retirar los fondos cuando consideremos necesario hacerlo. Esto es todo lo que quería compartirles en este corto video. Les dejo los enlaces en la descripción para que revisen si en su país, de donde está viendo este contenido, no hay algún tipo de, pues no existe ningún tipo de sanción o de exclusión. Realmente son muchísimos los países que están aprobados, por decirlo de alguna manera. Les dejo en cuenta que para Visa hay más países que para Mastercard, pero igual hay algunos que no están en Visa, pero sí están en Mastercard y viceversa. Entonces la idea es que usted compruebe que su país está ahí y que usted puede pedir su Civic Card desde el país donde se encuentra. Es prácticamente muy sencillo. Espero que este sea un contenido de su agrado. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.